Eran dos de arriba, para eso, para eso, para eso, que dicen que es una falsa, es una falsa lo que se ha dado esto de las maras. Ayer los soldados que combatieron a esto, los policías que combatieron a esto, delincuentes, no tenían la culpa tampoco, ni de que estos anduvieran matando a gente inocente y todo eso. Nosotros, así lo pasamos nosotros para la guerra, teníamos que ir a defender al pueblo. Usted vivía jurando, así que juró usted. Ah, es jurando, vaya. Es una falsa eso que usted vivió. Pero no lo puede imprimir, que nosotros hayamos ido a una falsa, nosotros. No, jamás, nunca, nunca. Tocó un punto, tocó un punto en lo que, ahí me disculpan mis amigos, los de la guerrilla, los del FMLN, cuando hablamos de los sabotajes, cuando hablamos de la destrucción de los puentes, la destrucción de las torres eléctricas. Que eso es cierto, afectaban al rico, pero terminaban pagando los platos rotos, el pobre. Pobre, el pobre. Por eso es que yo nunca estuve de acuerdo, y yo se los digo claramente. Terminamos acá. Bueno, ahí quedamos pendientes. Quedamos pendientes, que esto no va a poder ser bueno. ¿Vamos a ir? Vamos a ir. ¿O se va a caer usted aquí? Vamos, me quiere. Vamos. Pero quiero ver quién se va a caer aquí. Bueno, si no hay quien se va a caer aquí. ¿Quién se va a caer aquí? ¿Usted va a ir? Ah, sí, yo quiero ir. Va, déjamele pues. ¿Con las caminadas? ¿Quién quiere que se quede alguien acá o qué? Sí, porque no quiere que se quede alguien acá. Sí. Lo que pasa es que entre más vamos, más leña vamos a traer también. Si quiere, hagamos una cosa para que traigamos más leña. Vámonos todo eso, lo que se quede ella. Que se quede cuidando ella. Y nos cuida el señor ahí. Y se le queda bien un ratito, mire. Sí, pero ya me lo quedé. Y cuando se le queda bien un ratito, pispilea. Sí, pero se puede dejar solo aquí. No, yo sé, yo sé. O que se quede. Vámonos. Vámonos. Si, si se quede ella y ella se va a caer. ¿Y acaso van a meter todo un morro? No, ¿por qué vamos a hacer cuatro fogatas? Una aquí, una allá, otra allá y otra llave. Como ejemplo, yo creo que aquí, para nosotros vamos a utilizarlo. ¿A dónde hay leña cortada? ¿A dónde hay leña cortada? Si, ya había leña arriba, no había problema. La huevo, es el que se que va a buscar, vamos a ir. Pero hay que darle ya, porque si no... Es que aquí les quiere comentar algo de ahí, donde hacían el café. Venganle. Vamos. Vamos, vamos. Sí, hay que... Miren, lo que puede hacer es sacar las cosas. ¿Cómo vas a ir las poniendo ahí en la puya? Y no trajimos la mesa. Ay, se había donde poner una hamaca. ¿No, no la vean usted? Llámale. Vamos a ver. Esperen, esperen que aquí me asustan. Dicen que sí. ¿De qué patrón? Sí, dicen que sí. Dicen que asustan. ¿Usted qué cree? Nada. No, 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 no. Vaya. Aquí es donde era el beneficio del café. Aquí el camarada sabe la historia. No, 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 no operamos casi como escuadrón de reconocimiento mecanizado. No, 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 no. Está muy feo. Ajá, ¿cómo era la casa aquí? No, 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 no. Aquí es la... Esta es la fuente de donde descansaban los dueños aquí cuando... Y aquí se supone que es donde reposa la aeronía en el transcurso de la noche. ¿De dónde reposa, mire? Esperen, por ahí. Déjame la mía, mire. Vamos, aquí es. Aquí es por la vecina. Aquí, como algo le hace falta. ¿Qué algo le hace falta a yo la casa? Sí, sí, sí. Miren esta manada. En esta de la ley. Ya se ponen los sueños para poner... Estos aguantan bien un buen rato, la noche. Sí, sí. Sí, sí. Aquí hay aquí hay aquí. Aquí hay aquí. Yo quiero pasar por falta de cosas. Yo quiero apuntar el escuadrón de reconocimiento mecanizado. Nosotros las operaciones las hicimos allá. ¿Aquí está la quinta calzón? Ustedes recuerdan cuando se tomaron... ¿Aquí está la quinta calzón? Ahí pasó. Ahí pasó. ¿Y qué es? Es una avispa. Una avispa que se llama. Con bolsones de aquellos verdes. Empezamos nosotros operando. No había portacargadoras. ¿Cuándo me acordaron de Grejalba estaba con más que ahí? Ah, no, hombre. ¿Alba llegó ahí? No, él llegó. En el 86. Él llegó en el 87. Él me mandó a estudiar a mí. Me dejó de veterinario y tecnológico. Él llegó unas batras cuando llegó de botella. ¿De veterinario? Bueno, está bien. El batio. Para mí, no quiero mencionar a ninguno más. Pero mi unidad de respeto era el VIRE. De ahí para nosotros. Y yo les digo que todos fuimos... Tírela ahí, cabrón. De ahí, dos iguales. Déjala ahí acerquita. No, yo conocí a mí, a mi coronel, una actividad de Jesús Cáceres. Sí, era de los primeros. Bueno, era de mayor godilio. Aquí eran los patios, mire, compañero. Aquí se veían las... Aquí se... Pero no vamos a ir hasta allá abajo, camarada. Vamos a ir a poco. No, 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 vamos a ir tan lejos. Allá están los momellas, mire. ¿Dónde están? Ellos están allá. Ah, sí. Ahí está el tanque que abastecía todo el calzón. Agua y lluvia. Agua y lluvia. Aquí me sento en entrenamiento, mire, compañero. Aquí vienen a hacer ejercicio. ¿En serio? ¿Crees que están algunos? Sí. ¿Crees que hay algunos así? Vamos a ver. La vecina también es ejercicio. Aquí tenemos un entrenamiento. Aquí tenemos las canchas. Aquí pasamos varias veces. Bastante vez que dejaron por allá. ¿Puta buen ranger anda este camarada? No. Pero original. Sí. Pero original. Sí. Yo tengo la cancha de tener necesitas. No quiero hacer mucho, mucho militar. No quiero hacer mucho, mucho militar. Poquito. ¿Cuánto? Poquito. Es posible. No, 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 no. Sí, no, no, no. Sí, no, 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 no. Bueno, y me voy a meter la cara de la mañana. Ahí está la cara de la mañana también. Sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es para chute usted? No, no, no. Para chute no. ¿A dónde? No, no. No, no. No, no. Comando nomás. Comando. ¿Cuál es para la vereda o yo? Hey camarada, cuéntame algo de aquí. Chst. ¿De aquí? ¿Viene? No, pues es que ese era el canal donde venía a parar aquí. O estos pales. El líquido del café cuando se regaba allá. Y aquí venía a parar. ¿A dónde? Sí. Ahí está la cunecía, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. Ah, sí. Ah, sí. No, pues. Hay serpientes aquí, perfecto. Hay que ir con ella. Hay que quitar tubos, amigo. Hay que quitar tubos de hierro. Ah, ahí pasaba y seguía. Todo esto aquí era un patio, amigo. ¿Viste? Como decía, aquí ponen el café. Yo pensé que solo aquel pedacito de allá era. No. Solo aquí. No. Si aquí, porque ya nacieron palos. Sí. Ha rompido allá los dos. Buenos días. Seguimos en la situación porque decían que los niños se indicaban de un avión. ¿Vienen pues la cañería? Sí, ahí va. Y en la zona de Llamo Grande y todos ahí, porque le dio cálculo aquí para arriba. Y se parece que esta gente estuvo muy bien. Los palos de mamey. Ahí está el mamey. Pero una pregunta. ¿Salimos a la calle o salimos aquí por la vereda para arriba? No, aquí no más. No, no hay que ir tan lejos porque el tiempo se va rápido y no es de que no podamos recoger leña. ¿Ahí? Ahí está la calle. Ajá. Pero son doce años los que estuvo de alta. ¿Le faltan? No. 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 ¿Le faltan historias? Sí. No. 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 ¿Y quieren historias de Moreno y de la Cuta también? Sí. Sí. Hasta aquí venía de beneficio. ¿Hasta aquí llegamos? Sí. 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 ¡Ah! Ya veo los nombres de los primeros miedos que murieron en el patrimonio que están estando. Ahí se llamó la Plaza Llnaire y el buenindado Oscar Atoni bigibel Rey. Se le puso el nombre de una escuela ahí. ¿Está bueno, mire? Está bueno. Hay si busquen un mamey. ¿Ese está bien? ¿Ahí se los han comido? Por los pedazos Si Cabal, le han dejado solo las semillas ¿Suscríbete al canal? ¿Es perfecto? La del Capulín de Moncagua Esta es la abralba Es una buena abralba Es una buena abralba ¿Viva? Es un buen abralba ¿Este es el abralba? el me lo regaló es que aquí hubiéramos hecho los tercios de leña un animal lo trajo por aquí para que no hay palos aquí pero este palo está bueno machete machete no viene no hijo de madre no pero yo tenía uno allá porque esta leña si es para que no se mueva ese gran tubo metálico para que servía uno que estaba al otro lado allí se pasaba la miel del café tenía dos una salida para allá y otra salida para la quebrada aquí era un beneficio prácticamente que era un beneficio un beneficio de los burdes un beneficio de los burdes un beneficio de los burdes así se llamaba la finca también la verdad es un estilón si si los astillones también son burdes para que aguanten y le va a salir una culebra ahí abajo vamos cámara vamos a ver este es un beneficio de los burdes y posteriormente les voy a enseñar las ramitas este es pendiente que yo les voy a enseñar al tabaco esta grande o no? esta grande y esta muy mojado y 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 ándada que i i Vamos a llevar Que es esto? Aquí? Y esta construcción es vieja, no? Si, es que si, se puede saltar el río Ah Ahí saltaban las saltadoras Ya Ah, venimos a salir abajo de la... Correcto Y esta era pila? Esta era una pila Ahí estaban las pilas Ahí estaban las pilas Ah, mire Ey, son varias Este es el beneficio de la gente Uy Uy, tu coño Uy, maquina Avisa Miren lo que tiene ahí atrás Uy, que bonito Ahí estaba la... Sí, ahí estaba aquí Miren esas flores ahí Ahí estaban las... No, pero ya me gustaron yo también Aquí Ahí hay alguien picado, eh Jajaja No sirve la de aguacate No sirve la de aguacate No, como no Está bueno De quemar o de quemar No lo que no hace No hace bra Yo en la mañana quería darme este tour ¿En la mañana? Sí Pero en la mañana otra vez con las mujeres Sí va Ahorita de aguacate yo enseñándonos Ajá Perfecto Mira, ahí está un racimo enorme No lo veo ahorita Sí, pero está seco Está abajo No había otro Eso está sazón Sí En serio está sazón Más llanito Aquí me imagino que estaba lleno así de... Aquí Cuando iban poniendo las párpates Esa era la bodega Ahí era una cajota grande De allá Ahí era la pared Era grande Sí Era la cena La... La... La bascula La bascula Ah, ahí estaba la bascula Tintalera ahí Ajá ¿Y los balazos dónde están? En la... Ahí están Ahí están Miren cómo están Las huellas allá arriba Sí Tiene bastante hombre Sí, si quieres hacer las más van grandes Desorden Ahí está la cantarera Ahí venía el agua Ahí Y el agua A ver dónde venía de arriba Que estaba bastante manito Ahhhh Bueno Hasta el chorro me llevaron Jijote No, qué barbaridad Bueno Hemos dado el primer recorrido Falta mucho Falta mucho Porque voy a hacer un video De detalles 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 de la casa Este... Este era el comienzo nada más Porque queríamos este... Dar un tour Y... Prepararnos con un poco de leña No hay mucho calor No hay mucho calor Lo que está exacto Ya, ya no... Gracias por ver el video.